A continuación vamos a hablar de una tremenda noticia de Leo Messi y Ángel Di María, hablaremos del futuro de Kylian Mbappé, del crack del Real Madrid que habría pedido Zidane para el PSG de la próxima temporada o del futuro de Marco Berratti, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver con quién se ha quedado Ángel Di María tras haber jugado junto a Messi, Mbappé, Cristiano o Neymar. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Wainey Rooney y Robin Van Piers, Neymar, Karim Benzema, Kaká, Luka Modric, Sergio Agüero, Gareth Ballet, Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Mesut Ozil son algunos de los jugadores con los que Ángel Di María ha podido coincidir a lo largo de su brillante carrera profesional en la élite del fútbol mundial. Eso sí, hay un compañero en específico al que pone en su propio escalón. Hace algún tiempo en una conversación que sostuvo con TAC Sports, el campeón de América dejó claro, ningún futbolista en toda su trayectoria lo ha maravillado tanto como Leo Messi. Sí, acepta que ha sido un afortunado porque ha compartido con talentos muy especiales, pero lo de su compatriota simplemente es incomparable. Como el 10 de Argentina, no hay nadie. Messi es de otro mundo. El enano es de otro mundo, no es de acá. Le tiras una piedra y la para. Le tiras lo que le tires y lo controla. Te pasa como si nada. Creo que piensa antes que el otro. No vi nunca nada igual. Apuntó el fideo en una charla en 2021 con TAC Sports. Jugué con Cristiano Ronaldo, con Neymar, con Kylian Mbappé, con Ronnie, Van Piers, Zlatan, Benzema, Bale. Y sinceramente, nunca vi nada igual. Es otra cosa. Messi es un chico que no sé. Sinceramente, como hace las cosas que hace, es algo único y es de otro mundo. Finalizó. El que tiene el registro goleador más brutal en toda la historia del fútbol profesional, el mejor asistidor que ha existido. El jugador que más ha mandado en los rankings de regates completos en la última época. El futbolista que es capaz de romper a una defensiva entera con un simple toque. Y el atacante que puede bajar hasta el medio campo para construir acciones ofensivas para su equipo. Nadie domina tantas facetas en el juego como Lionel Messi. Por eso, Di María, tras haber visto de cerca todo tipo de figuras, tiene claro que es único en el planeta. Lionel Messi es el futbolista con más goles, asistencias y partidos en toda la historia de la selección absoluta argentina. Es la leyenda eterna de la albiceleste. ¿Sabías que Lionel Messi es el jugador con más balones de oro, botas de oro, fichis y premios como el mejor constructor de juego por la IFFHS? Record de galardones como goleador, generador y futbolista global. Por tanto, esta es la opinión de Ángel Di María. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé. Y es que lo ven ya en el Real Madrid, junto a Erling Haaland. El Real Madrid busca atacante para la 2022-23. Pese a tener a Karim Benzema, su arma más letal, el equipo merengue busca más pólvora para el curso que viene. En la agenda blanca están Kylian Mbappé y Erling Haaland, los dos atacantes del momento. El abogado Vicente Montes, encargado en su día de reactar el contrato que permitió al Madrid levantarle al Figo al Barça, no tiene ni la menor duda de que los dos terminarán vestidos de blanco. Si creo que Florentino Pérez tiene atado a Mbappé, es jugar a mago, pero apostaría todo a que sí. En cuanto a Haaland, parece que sería mejor en dos temporadas, o eso se rumorea. Pero también creo que sí, opinó. Sobre la visita que el padre de Haaland tuvo de la gente de Haaland, Mino Rayola, en Valdebaz, Vicente Moreno explicó que si ese día, como algunos apuntaron, se firmó un contrato vinculante, sería válido y ejecutable. La situación es muy distinta en el caso de Mbappé, pues su contrato con el PSG, a menos que renueve, termina este verano, por lo que puede negociar desde principios de año. En enero ya podría haber firmado el contrato definitivo, como el que se cierra con un futbolista en junio, julio y agosto. No es un contrato civil. Si se echase atrás por lo que fuera, tendría que pagar la cláusula de rescisión, por ejemplo de mil millones, que es la que se está poniendo de moda en el club. Vicente Montes explicó qué posibilidades de contrato tendría el Madrid en caso de que Mbappé renueve con el PSG de cara a ficharlo en el futuro. Se podría hacer una cláusula que recoja que en un periodo determinado Mbappé pueda rescindir unilateralmente, pero sin incluir una penalización económica porque la normativa francesa no lo permite, cerró. Mbappé pidió al PSG para plantearse su renovación, controlar sus derechos de imagen al 100%, como hace Messi. La entidad gala está dispuesta a darle ese gusto con tal de que siga. La última palabra la tendrá el atacante y el Madrid espera que sea un sí para la propuesta merengue. Vamos a ver ahora qué crack del Real Madrid habría pedido Zinedine Zidane para el PSG de la próxima temporada. Zinedine Zidane es el gran candidato a sentarse en el banquillo del Paris Saint-Germain en la próxima temporada. Luego de la traumática eliminación de la UEFA Champions League, Nasser Alcalá y presidente del PSG quedó muy decepcionado con el argentino Mauricio Pochettino y ya no quiere seguir contando con sus servicios. Sin embargo, el francés ha puesto condiciones para convertirse en el nuevo entrenador de Les Parisiens. Una de ellas tiene que ver con la llegada de un crack del Real Madrid, Federico Valverde. Según el periodista Eduardo Inda, el volante uruguayo es uno de los pedidos de Sinan a la dirigencia del PSG. El marsellés quiere renovar al mediocampo y el internacional con la celeste es uno de los objetivos para la próxima temporada. Ya lo tuvo como pupilo en Valdebaz y desea volver a trabajar con él. El problema para Zidane y el PSG es que el Real Madrid no está dispuesto a dejarlo ir. El exfutbolista de Peñarol es pieza clave para Ancelotti y representa el futuro del club en la Liga de Santander. Prueba de ello es que cualquier club tendría que pagar un billón de euros para llevárselo. Zidane será el próximo entrenador del PSG. Hay un jugador que él sacó y fue clave en su estructura táctica y se lo quiere llevar a París. Se trata de Fede Valverde que tiene una cláusula de mil millones de euros. Confesó el periodista español en el citado programa deportivo que conduce el reconocido José Pedrerol. En lo que va a temporada 2021-2022, el número 15 de Real Madrid ha sumado un total de 33 partidos entre la Liga Santander, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España. El urindo de Montevideo lleva un gol y una asistencia en la presente campaña. Según Transfermag, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Fede Valverde, nacido el 22 de julio de 1998, se encuentra valorizado en 65 millones de euros. El también exjugador del Deportivo La Coruña puede actuar como medio centro o pivote. Vamos ahora a hablar del futuro de Marco Berratti y es que hay tres equipos que siguen al italiano muy de cerca. El Paris Saint Germain es un equipo lleno de estrellas entre las que destacan nombres tan gigantescos como el de Leo Messi, Kylian Mbappé o Neymar. Sin embargo, en el conjunto parisino hay muchos buenos jugadores que acompañan a las estrellas más reconocidas, siendo futbolistas que serían titulares indiscutibles en los mejores equipos del mundo. Este es el caso de Marco Berratti, un centrocampista que ha pasado de puntillas al lado de grandes nombres durante numerosas temporadas. El italiano es uno de los baluartes europeos en el centro del campo y lleva siendo durante años el punto de equilibrio de un PSG de máxima exigencia. Es por eso que muchos equipos saben apreciar la calidad del internacional italiano y se han fijado en el futbolista, que podría cerrar su etapa con el equipo francés después de un año fatídico en el que su equipo cayó en Champions y recientemente su selección, Italia, se confirma que no estará en el Mundial tras caer frente a Macedonia. El conjunto romano, As Roma, podría acumular suficiente capital para realizar el fichaje de Berratti e incorporar así un refuerzo de primer nivel en el centro del campo. Todo pasa por la venta de Saniolo, al que también ha encontrado sustituto. Con el excedente, solo tendrían que aportar un poco más para conseguir abordar el fichaje del jugador del PSG, que rondaría los 55 millones. El equipo Nerrazuri, el Inter de Milán, es otro de los interesados en hacerse con el centrocampista parisino. Y Sagnin quiere reforzar el mediocampo de cara a la próxima temporada y la llegada de Berratti podría ser la opción necesaria. Los milaneses también trabajan en el fichaje de Dybala como agente libre, por lo que podrían conformar un centro del campo muy potente. Y el Manchester United, según dicen en Inglaterra, los Red Devils quieren reforzar la medular, pues Pogba ha sido de nuevo vinculado con otros equipos y el francés no parece que vaya a quedarse. El United busca un refuerzo de una categoría similar a la del ex de la Juve y Berratti cumple con los requisitos necesarios para ser uno de los baluartes del mediocampo británico. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!